Siete en punto de la noche, esta hora se encuentra en sesión de trabajo de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19, que dirige el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Nos conectamos con esta señal. Adelante, Presidente, buenas noches. Adelante, Presidente, buenas noches. Buen domingo, 3 de enero, feliz año nuevamente, Venezuela. Y a todos los amigos y amigas del mundo que nos ven, que nos escuchan, que nos quieren, y a los que no nos quieren también, feliz año, bendiciones para este año 2021. Bendiciones para todos los niños y niñas, en especial, todas las bendiciones y la protección para niños y niñas de nuestra amada patria. Enero llegó 2021, el año de Carabobo, 200 años de la gesta histórica, del legado del gigante, nuestro libertador Simón Bolívar. 200 años, Dios Santo, de aquel año 1821, año decisivo para la liberación territorial de Venezuela, bueno, y de la gran Colombia, 1821. Y este año lo hemos iniciado en el espíritu de Carabobo, del trabajo, de la perseverancia, de la lucha, de la verdad, del espíritu de amor a la patria. ¿Qué suena por ahí? Se quedó pegado el reloj del teléfono de la vicepresidenta. ¿Y ese teléfono por qué es tan grande? ¿Nuevo? ¿Te lo trajo el niño Jesús? ¿Se parece a los teléfonos antiguos? ¿Es el Motorola antiguo? Ah, no lo había visto, porque la vicepresidenta es tecnológica, ¿verdad? Aquí está el otro tecnológico, Jorge Rodríguez. Bueno, aquí está Jorge Rodríguez, Silita Flores de Maduro, la almiranta en jefa y todo el equipo de la Casa Militar, el diputado del reto, Juan Escalona, el ministro compañero Alfred Nazaret, el ministro de la Presidencia, general Márquez, bueno, todo el equipo activado desde temprano, el ministro de Salud, y decía que estamos en el espíritu de Carabobo, el espíritu de la libertad, de la independencia, de la batalla permanente, el espíritu de la victoria de Carabobo. Y yo le pido a todo nuestro país llenarse del espíritu de Carabobo. Carabobo 200, avanzar. Estábamos revisando ahorita con el alto mando político-militar de la revolución bolivariana, todo el plan Carabobo 200, los detalles del plan, todas sus implicaciones, sus impactos en la vida económica, social, política, espiritual, cultural, de nuestra patria, de las instituciones, de la gente, de la familia. Revisando pues temprano ya, este domingo 3 de enero, primer domingo del año 2021, primer domingo de enero, revisando, hemos estado reunidos varias horas, toda la tarde hasta esta hora, en que nos estamos comunicando, revisando el plan Carabobo 200, que bueno, ya arrancó, y va a tener buenas aceleraciones en los días que están por venir, en varios niveles de la vida institucional, política, económica, financiera, en nuestro país. Así que hemos arrancado con buen espíritu, con buen ánimo. Hemos arrancado con mucho optimismo, mucha, 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 mucha fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en los planes, en el plan Carabobo 200, mucha fe en el plan Carabobo 200. Mucha fe en el destino grande de nuestra patria, esta es la patria de los libertadores. Mucho orgullo de estar en este año 2021, el año icónico. No por casualidad nuestro comandante Hugo Chávez lo marcó. 2021, patria libre, de pie, soberano, independiente, y así ha sido, y así será. Hemos llegado libres, hemos llegado de pie, hemos llegado soberanos, independientes, y plenos de fe y de confianza en el destino de nuestro país. Así que el abrazo que le he intercambiado y que le he entregado a toda Venezuela de un feliz, próspero y gran año 2021. El año 2021 ha llegado. Y de aquí al 2030, en revolución, patria libre, independiente, soberana, mis felicidades. Bueno, otro tema muy importante que hemos tocado es el tema de la evolución del coronavirus. Importante evolución, hemos estado haciendo seguimiento a la evolución nacional. Aquí tengo el informe que me entregan todos los domingos el Ministerio del Poder Popular para la Salud Pública. El ministro, doctor Carlos Alvarado, siempre le digo coronado, coronado de salud, Carlos Alvarado. Ya lo vamos a conocer con todos los detalles. Mañana lunes empieza el 7 más 7. Hemos tenido un buen mes de diciembre. Hemos aplicado métodos de flexibilización amplia y segura en todo el país. Una actividad comercial, económica, social, quintuplicada. Impresionante, de verdad. Ha impresionado a amigos, a enemigos, a propios y a extraños, a nacionales y a extranjeros. Ha impresionado a todos. La actividad impresionante comercial. Ahí di algunos números. Se ha quintuplicado la actividad comercial. 77% pagos comerciales en economía digital en Bolívares. Pagos a través de tarjeta de crédito, de débito, del carnet de la patria. Todo digital, 77%. Un 18.6% pago en divisas comercibles en efectivo en las calles. En los centros comerciales, en los bodegones, en los mercados, en efectivo. Y más o menos un 3.6% el pago en efectivo en moneda física. Este año vamos a la economía digital 100%. Pido todo el apoyo de la banca venezolana. Todo el apoyo de la banca venezolana. Atención, Teniente Coronel Morales, es contigo. Antonio Morales, es contigo. 100% economía digital. Usted me lo garantiza. 100% economía digital. Estuvimos revisando los planes de la economía digital para este año. Estaba nuestro vicepresidente de economía, Tarete Laisami. Bueno, y la ministra de finanzas y vicepresidenta de la república. Un buen equipo. Tenemos un buen equipo. Activado, con un buen plan. Así que, ahora vamos a la actividad 7 más 7 necesaria. Yo le digo a los venezolanos. Ahí estoy viendo, en el mundo, se anuncia la tercera ola, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Colombia. Es impresionante, pues. Ustedes tienen que estar bien informados, ¿verdad? Yo creo que Venezuela está bien informada de lo que está pasando en el mundo, Alfred Nazaret. Lo que pasa en Estados Unidos. Rompieron récord en estos días, 400.000 casos. 4.000 fallecidos. Ya llegaron a 20 millones de contagios. Y a más de 350.000 fallecidos. Y dice el experto, el doctor Fauci, que lo peor está por venir. Arrancaron la vacunación y dice el experto, el doctor Fauci, que es un caos la vacunación. Bueno, Estados Unidos. Yo quiero que ustedes estén bien informados de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Venezuela, y de las medidas que estamos tomando, que son absolutamente necesarias, justas, equilibradas. Y yo pido todo el apoyo de ustedes. Vamos a ver este video. Un minuto 48 segundos. Mírenlo bien. Situación del coronavirus en Estados Unidos, empezando el año 2021. Adelante, video. Estados Unidos es el país que continúa con un liderazgo, pero nada envidiado, superando todos los récords. Hablamos de récord en contagios y fallecidos por COVID-19, récord en hospitalizaciones. Y en donde no está ni cerca en llegar, es al récord de recuperados, los cuales cada vez son menos. En los hospitales, los médicos hacen de tripas corazones para crear un ambiente ameno dentro del caos que viven los pacientes, los cuales debaten entre la vida y la muerte. Sin embargo, ellos están conscientes de que la situación ya está fuera de control hace bastante tiempo. Tenemos casos más severos ahorita, más pacientes intubados, más graves, más mortalidad. El país ya cuenta con más de 20 millones de contagios, una cifra nada alentadora. Y lo más impresionante es que el panorama no parece esclarecerse y esto lo demuestran los más de 358 mil muertos que registra la nación. Adicional a esto, en las últimas semanas se percibe con mayor fuerza que las personas se muestran escépticas a las medidas de bioseguridad. Esto quizás por las fiestas de Navidad, pero sin duda es una conducta contraproducente justamente cuando las vacunas se asoman como una esperanza para detener el coronavirus. Las malas políticas de Estado y la falta de conciencia en los habitantes será el causante de un final no muy feliz. Yo espero desafortunadamente algo peor. ¿Por qué? Porque la gente no ha hecho caso. Si te pones a ver lo que pasó el fin de semana pasado, en el cual más de un millón de gentes viajaron dentro de los Estados Unidos. Con este escenario en Estados Unidos se deja ver que las Navidades no solo les dejaron regalos, sino también una nueva ola de contagios. Estemos bien informados. Y bueno, Estados Unidos, como dice el doctor Fauci, experto de los Estados Unidos para estos temas de infecciones, virus y enfermedades, es un caos. No hay medidas preventivas. No hay ni una sola medida. No hay un discurso preventivo. No hay un cuidado de la población. Es un caos. Sálvese quien pueda. Y es muy peligroso porque se ha venido multiplicando. Y en vez de controlar el virus, lo que ha hecho es, mira, primera ola, segunda ola y ya van entrando en la tercera ola. Y la cepa británica, que es más contagiosa, llegó y eso se va a multiplicar por miles y miles. Y también en Europa. Europa, bueno, no ha podido controlar. Desde las vacaciones del verano no pudieron tomar el control nuevamente. No pudieron en España. En España es creciente los casos. Y los fallecidos en España también. Un caos. Tienen 16 sistemas diferentes en España, de acuerdo a la comunidad autónoma que se corresponda. Y peleando todos. Los presidentes de comunidad autónoma, entre todos. Jalando cada quien para su lado. El pueblo español está totalmente vulnerado y huérfano de una respuesta coherente, firme. Igualmente en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, ayer fueron 57 mil casos, nada más en un solo día. Y Boris Johnson habló de cerrar el Reino Unido hasta abril. Hasta el mes de abril. Para que ustedes vean y podamos comparar el mundo desarrollado, civilizado, el mundo dominante y la Venezuela humanista en batalla, la Venezuela bolivariana. Vaya, vayamos sacando cada quien sus propias conclusiones. Vamos a ver este video de dos minuticos. Situación del coronavirus en Europa. Abran los ojos. Ahí está Europa. Adelante. En Europa, la vacuna despierta la esperanza de muchos, pero la crisis sanitaria está lejos de su fin. Muchos temen a que las reuniones familiares ocasionen una tercera ola en este mes de enero. El aumento de contagio hacia la cepa del coronavirus sin duda cambió el día de hoy en el año nuevo a los 16 millones de personas que habitan en el Reino Unido. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alertó que hasta la fecha no hay evidencia que demuestre que la nueva cepa del COVID-19 tenga más probabilidades de causar enfermedades graves o mortalidad. Los virus mutan con el paso del tiempo. Eso es natural y esperado. Gran Bretaña ha informado que esta nueva variante se transmite con mayor facilidad, pero hasta ahora no hay evidencia de que sea más probable que cause enfermedades graves o mortalidad. La conclusión es que debemos controlar la transmisión de todos los virus desde el SARS-CoV-2 tan rápido como podamos. Cuanto más permitamos que se propague, más oportunidades tiene de cambiar. Fuentes oficiales señalan que varios institutos de investigaciones británicos están estudiando la transmisibilidad, el nivel de virulencia y respuesta de anticuerpos de la nueva variante. Mientras esto ocurre, autoridades han decidido ir un paso adelante y es por esto que el primer ministro británico Boris Johnson ordenó a los habitantes de Londres y otras regiones del surente de Inglaterra que permanecieran en sus casas y les prohibió reunirse con nadie que no viviera en el mismo hogar durante dos semanas. Los Países Bajos, Bélgica, Italia, Austria, Irlanda, Alemania, Francia y Bulgaria anunciaron la suspensión de vuelos provenientes del Reino Unido por causa de esta nueva cepa. Europa ya superó el trágico umbral de 25 millones de casos de coronavirus en una pandemia que ensombreció las navidades en todo el mundo. Esto mientras varios países latinoamericanos lanzaron sus campañas de vacunación. Sin duda, unas navidades atípicas las que se vivieron en este continente rodeadas de test PCR, videollamadas, teletrabajos, antígenos, grupos burbujas, en fin, todo un glosario de nuevos términos que hemos aprendido desde la llegada del coronavirus. Pero entre ellos, una que sí es conocida, la incertidumbre, sobre todo a lo que está por llegar y el impacto que tendrán las recientes culminadas fiestas decembrina en los meses de enero y febrero del presente año. Es así. Además, en esos países se inició la vacunación. La vacunación la han querido convertir en una guerra mundial, la guerra geopolítica por la vacuna. Estados Unidos, Europa, tratando de imponer sus vacunas. Y una campaña contra las vacunas rusas, la vacuna china y las vacunas que estén fuera de la órbita de dominación occidental. Yo denuncio esta guerra geopolítica para utilizar una enfermedad y la vacuna como parte de la guerra de prevalencia, de hegemonismo. No, lo que hay que ir a curar, a prevenir, a sanar. Y la vacuna lo que tiene que responder a las nociones de seguridad, de eficiencia. Sea la vacuna que sea en el mundo y además responder a la accesibilidad, sea de dominio público, de beneficio internacional. No se está cumpliendo con eso. La vacuna, sálvese quien pueda. Quien la pueda comprar, que la compre. Y quien no la puede comprar, que se muera. Esa es la regla del capitalismo internacional. Quien tenga plata para comprar la vacuna, la compra y se la entregan rápido. Quien no tenga plata, que se muera. No puede ser la vacuna objeto del mercantilismo, del capitalismo salvaje. No puede ser la vacuna objeto de la guerra geopolítica para ver quién es dominante y quién manda en el mundo. No vale. Ya basta. No puede ser. No puede ser. Hemos dicho que este coronavirus, como ha dicho el Papa Francisco, y todo este proceso de casi un año ya, se cumplió un año desde que se descubrió el coronavirus en el mundo. Nosotros en marzo cumpliremos un año desde que llegó a Venezuela y decretamos la cuarentena. Siempre hemos orado porque todos estos sacrificios, todos estos dolores del coronavirus, todas estas preocupaciones, hicieran brotar una mejor humanidad. Y si creemos que hay una mejor humanidad, más atendiendo a los temas de familia, de cuidados entre todos, pero ha exacerbado la guerra entre los poderes del mundo, los poderosos del mundo, entre ellos mismos. La guerra en Estados Unidos, Europa, por hacerse valer, prevalecer, someter a los pueblos y esta guerra asquerosa de mercantilizar la cura a la pandemia. ¿Qué dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a esta guerra espantosa? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud, frente a esta guerra espantosa? ¿Tienen los pueblos del sur, los pueblos de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, derecho a acceder a la vacuna? ¿Sí o no? ¿O solamente van a acceder los que sean protegidos y multimillonarios en el mundo? La gran pregunta que hacemos desde Venezuela, desde el ALBA, nosotros hemos hecho de tripas corazón, porque los recursos para comprar la vacuna de Venezuela se los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Nos tienen congelados y robados el dinero para que Venezuela acceda a la vacuna. Esa es la verdad. El gobierno de Portugal, de España, del Reino Unido y de Estados Unidos, y sus instituciones bancarias, le tienen congelado y robado el dinero a los venezolanos y venezolanas para acceder a la vacuna. Es la verdad. Y le hemos reclamado que nos entreguen el dinero para comprar la vacuna a través de la Organización Mundial de la Salud, y se han negado. Así lo denuncio. Nuestra propia vicepresidenta ha hablado con los cancilleres de estos países para exigirles que entreguen ese dinero para pagar vacunas, para pagar medicinas para Venezuela, y se han negado. Por eso rechazamos el uso geopolítico, hegemonista y mercantilista que se hace de la vacuna y de todos los elementos para la cura del coronavirus. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y en el mundo alguien tiene que decir estas verdades. Y la voz de Venezuela está a la orden para decir estas y otras grandes verdades. A pesar de eso, nosotros con Rusia firmamos esta semana un contrato para las primeras 10 millones de dosis de vacunas. 10 millones completas. Para 10 millones de personas. Ustedes saben que la vacuna rusa... Bueno, mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra se puso completa la vacuna rusa ya, en la fase del experimento fase 3. Mi hermana mayor, María Teresa Maduro, que es médica además, se puso la vacuna rusa. Muy bien. Les dio una fiebrecita natural, como quien se pone una vacuna. Malestarcito, de repente un poquito de dolor de cabeza, pero bien. Listo, como quien se pone cualquier vacuna. Quien se pone la vacuna fiebre amarilla dura dos días, tres días, tú sabes, ahí con escalofrío. Después se le quita. Ellos se pusieron su vacuna. Mi hijo y mi hermana mayor, muy bien. Y toda la fase 3 de la vacuna Sputnik V va viento en popa en Venezuela. Y nosotros, entonces, compramos, ahora esta semana, para que llegue el primer trimestre, las primeras 10 millones de vacunas de Sputnik V. Porque la vacuna rusa no está bloqueada contra Venezuela. No la tienen bloqueada. Y sacamos recursos y la pagamos. Con facilidades que nos dio Rusia. Eso es ser un verdadero amigo de Venezuela. Y garantizar la Sputnik V. Y bueno, estamos coordinando con Cuba. Cuba va viento en popa, de manera maravillosa, en su desarrollo de los candidatos vacunales. Los cuatro que llevan, especialmente nos han dicho de Soberana 2. Vamos muy bien en la cooperación con Cuba. Presidente Díaz-Canel, feliz año. Mi saludo, presidente de Cuba. Así que bueno, vamos bastante bien ahí. Muy bien. Para nosotros garantizar. Quiero ratificar este criterio, doctor Alvarado. Tiene cara de coronado, aunque se llama Alvarado. Doctor Alvarado, querido doctor, graduado en la Universidad Central de Venezuela, la UUCB. Bueno, fíjense ustedes, quiero ratificar la batalla contra el coronavirus. Le queda mucho tiempo todavía. Va a estar presente en la humanidad durante varios años. Y tendremos que aprender a llevar la situación. La normalidad de inmunidad de la población. Llaman inmunidad de rebaño. Feo el concepto. La inmunidad de la población. ¿Cómo se va a lograr la inmunidad? Se va a lograr con la vacuna. ¿Verdad? Fundamentalmente. Pero además debemos lograr la medicina para sanar y curar el coronavirus. Nosotros tenemos, por nuestra parte, dos investigaciones científicas en manos de la OMS. La fórmula de R10 y las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández. Esas dos las vamos a empezar a producir en enero masivamente. Porque la humanidad tiene que tener una cura frente a esta enfermedad. Así como la humanidad ha desarrollado cura frente a muchos otros virus. La ha desarrollado por dos vías. Por la vía de la vacunación. Que se van perfeccionando al pasar el tiempo. Nosotros aspiramos a que esta vacuna se perfeccione al pasar el tiempo. Y sea una vacuna totalmente segura. Y además que lo proteja uno por cinco, diez, quince años. Hasta que podamos aspirar llegar a una vacuna única. Que lo proteja por toda la vida. Por ejemplo, la vacuna del polio lo protege a uno de por vida. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre maría te protege por diez años. Ahora por toda la vida, fíjate. Antes era por diez años. Bueno, va evolucionando. Hay que darle tiempo al tiempo que evolucione la ciencia. La salud, la biología, ¿verdad? Pero tenemos que hablarle claro a nuestro pueblo. La mayor vacuna, la mayor medicina que tenemos la tienes en tus manos. El tapabocas utilizado correctamente todo el tiempo. La salud y la sanidad de las manos. El protegerse. Al protegerse, uno protege a los demás. Entonces combinar, fíjense. Uno, la protección de cada quien al máximo. Ahora con la cuarentena radical de siete días. Para cortar toda la cadena de contagios que se creó por las navidades. Dos, tener los tratamientos y medicinas a tiempo. Y aplicarle tratamientos y medicinas. Todo lo que tiene que ver con los antivirales. Los antibióticos. Los anticoagulantes. Los esteroides. Los esteroides. La combinación perfecta de acuerdo a cada enfermo. Y aplicarle las medicinas que neutralizan el 100% a la enfermedad. Y lo otro es la vacuna. Hasta que vayamos equilibrando. Y llegue una nueva normalidad. Quiero hablarle a la conciencia de los venezolanos y venezolanas. Y hablarle a la conciencia de todos los que nos escuchan en el mundo. No nos llamemos a engaños. No dejemos que se autoengañen o engañen a los pueblos del mundo. Falta mucho para controlar y llegar a la nueva normalidad del coronavirus. De la vida social. Falta mucho. Tenemos que decirlo con sinceridad. Ahora estamos en mejores condiciones que hace un año. Hay mejores tratamientos. Hay mejores atenciones. Ya tenemos una vacuna en elevado proceso de experimentación y aplicación. Y ya sabemos la importancia del tapabocas, de los cuidados, del distanciamiento. Ya sabemos cuidarnos aún más. ¿Verdad? Estamos en mejor situación para avanzar en los meses que están por venir. Fíjense ustedes la situación en Colombia. Les voy a regalar mi felicidad, feliz año al pueblo de Colombia que vive en Colombia. Y al pueblo de Colombia que... 12 millones de colombianos que viven en el exterior. Que han huido de la guerra, de la miseria, del hambre, del capitalismo. 12 millones de colombianos que viven en Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Colombia. Que viven en los Estados Unidos, en Canadá, en España y en Europa en general. 12 millones de colombianos. Nuestro saludo que viven en el mundo. Los 6 millones de colombianos que viven entre nosotros en Venezuela. Y al pueblo de Colombia, sumido en las masacres, en los asesinatos diarios y en el abandono del tema del coronavirus. Un pueblo totalmente abandonado, sin sistema de salud pública, sin medicina, sin atención. Con ofertas falsas todo el tiempo. Le ofrecieron 40 millones de dosis de una vacuna y no ha llegado ni una vacuna a Colombia. Y además discriminando al pueblo de Venezuela. A los 300 mil venezolanos que viven en Colombia. Discriminándolos además. Vamos a ver lo de Colombia. ¿Quieren verlo? Yo les voy a regalar este video. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Quieren verlo? Dura un minuto 36 segundos. Muy eleccionador. Adelante, video de Colombia. Los medios de comunicación en Colombia se encuentran enmudecidos con la pandemia. Pero, ¿de qué vale cuando las cifras hablan por sí solas? Este país presenta día a día un aumento importante de casos de coronavirus. En este mes de diciembre se han disparado las cifras tanto de contagios como de personas fallecidas por esta pandemia, dejando un saldo de más de un millón 500 mil contagios. Bogotá es la ciudad con más contagios de coronavirus en toda Colombia. La alcaldía de esta ciudad puso varias medidas para evitar la propagación en estas fechas de fin de año. Entre ellas, pico y cédula, ley seca, entre otras. En 1889 niños se han hospitalizado, que equivalen al 3.4%, 528 han ido a cuidado intensivo, que equivale al 0.5%, y 218 han fallecido, que equivalen al 0.2% de todos los niños que les ha dado COVID. La mayoría de los niños que han fallecido por COVID han sido con comorbilidades o con síndrome inflamatorio multisistémico. Circunstancias que desprenden de las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia, unas más letales que otras y algunas no muy alentadoras, pero todas, absolutamente todas, entran dentro de la desgracia por la que han tenido que pasar decenas de familias en Colombia, en donde el virus no da tregua. El virus no da tregua, estoy leyendo una nota aquí de la agencia EFE de noticias. Dice, Colombia llega a 1.675.000 casos de COVID, con 9.412 casos de este domingo. Día en que también se informó más de 200 fallecimientos. Que elevaron a 43.965 fallecimientos, según cifras oficiales del Ministerio de Salud. Aquí está, en el Atlántico, Cundinamarca, Rizaralda, Boyacá, Nariño, Santander, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Caldas, Casanare, Caquetá, César, Baupés. Aquí está presionante la cifra. Aquí a nuestro lado, nuestra hermana Colombia, hermana en Bolívar, hermana en Boyacá, hermana en Carabobo, hermana en Angostura, hermana, hermana, hermana Colombia, querida Colombia. ¿Cómo queremos a Colombia? ¿Cómo amamos a Colombia, la grande? La que resucitará de entre los muertos. La Colombia que encontrará su camino. Más temprano que tarde Colombia encontrará su camino. Y habrá justicia, habrá paz, habrá igualdad. Bueno, vengamos a Venezuela. Tengo el informe aquí, oficial. Situación del COVID-19 en Venezuela al 3 de enero del 2021 por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Una paginita y media. Para el 3 de enero tenemos en Venezuela 4.928 casos activos. En la última semana hemos mantenido un promedio de 4.922 casos activos. Un promedio de 274 casos nuevos y 259 altas al día. Promedio, van a ver ustedes más adelante. Veníamos de una reducción sostenida de casos desde mediados de septiembre hasta la última semana de noviembre. Cuando entramos en una meseta de casos activos que se habían mantenido con poca variación durante el mes de noviembre. Y las dos primeras semanas de diciembre. Cuando comienza un incremento lento de casos a partir de la tercera semana de diciembre. Que se mantiene en la última. En noviembre habíamos mantenido 13 casos activos por cada 100.000 habitantes. En las dos primeras semanas de diciembre bajamos un punto. Para ubicarnos en 12. En la última semana de diciembre subimos dos puntos. En 14. La última semana de diciembre subimos a 15 casos activos por cada 100.000 habitantes. Que se mantiene en esta primera semana de enero. Este es el informe oficial. Muy bien redactado. Muy bien. Muy preciso. Esta semana hemos tenido menos casos diarios que la semana anterior. Pero también hemos tenido un promedio menos de altas. 15 altas menos diarias que de casos nuevos. Hacemos seguimiento al detalle. De casos, contagios, nivel de la enfermedad, tratamientos y altas médicas. Esto ha generado que hoy mantengamos un número mayor de casos activos que las ocho semanas previas. Se mantiene una tendencia de crecimiento lento semanal por tercera semana consecutiva. Se espera un incremento mayor de casos activos para las próximas semanas de enero. Consideramos necesario seguir reforzando las medidas de protección individual y colectivas, reiniciar el método 7 más 7 para tratar de revertir esta tendencia. Muy profesional. Muy profesional, muy científico, muy serio el informe y la recomendación. Prepárese ahí, ministro, para que le dé una orientación al pueblo mientras termino aquí. Esta semana tuvieron descenso tres entidades. Guarico, Tachil y La Guaira. Descenso. Otras siete entidades tuvieron crecimiento. Caracas, Anzuategui, Apure, del Tamacuro, Lara, Miranda y Nueva Esparta. 14 entidades se mantuvieron en tendencia estable. El resto del país, Amazonas, Aragua, Varinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Falcón, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Las entidades con mayor número total de casos activos son Zulia, oído Zulia, 871 casos. Yaracuy, 585. Miranda, 578. Distrito Capital, 532. La Guaira, 526. Lara, 473. Mérida, 421. Y Carabobo, 336. Venezuela tiene a la fecha 15 casos activos por 100.000 habitantes. Estaba viendo en las noticias de España, vicepresidenta Delsi, que España tiene un promedio más o menos de 250 casos por 100.000. Nosotros tenemos 15 y tenemos que cuidar que eso no crezca y bajarlo más bien. Este pueblo tiene quien lo proteja, quien lo ame, quien lo cuida. Este pueblo tiene gobierno, tiene Estado. El Estado de Bienestar Socialista y Bolivariano. Claro que sí. No vamos a dejar a la deriva. Huérfano nuestro pueblo jamás. En ninguna circunstancia. Y en especial en esta circunstancia del coronavirus, la batalla continúa al pelo, en el terreno, palmo a palmo. Hombre a hombre, mujer a mujer. Correcto. Para que ustedes vean. En general, podemos señalar que esta semana se mantienen bajos los casos en el oriente del país. Aunque con un incremento leve no es parte del Tamacuro. Se mantienen altos los casos en los estados cercanos a la frontera de Colombia, Apure, Mérida, Zul y Trujillo. Mientras que los estados centrales Caracas y Miranda, en este caso Distrito Capital y el Estado Miranda, se observa aumento de casos en relación a la semana previa. A la fecha tenemos 441 casos importados activos que ingresaron por avión, por la Guaira. Esta semana se redujo el número de importados que en su mayoría han ingresado en los vuelos comerciales provenientes del exterior. Ministro, por favor, denos una orientación certera en relación a esta batalla que arranca hoy 3 de enero nuevamente. Sí, gracias, presidente. Este año que comienza, como usted lo acaba de decir, tenemos que reforzar las medidas de protección y prevención. Venezuela nos pregunta cuál ha sido el éxito, cuál es la razón del extraordinario éxito que ha tenido Venezuela manteniendo las cifras más bajas de morbilidad y de letalidad en el caso de COVID. Y bueno, esas medidas son las que tenemos que reforzar. El uso frecuente de la mascarilla, bien colocada, tapando nariz y boca en todos los espacios donde estemos. El distanciamiento saludable, por lo menos metro y medio, donde quiera que nos encontremos. Tratemos de ubicarnos a metro y medio de la persona cuando estemos en la calle. La higienización de las manos, que también es una medida muy importante para evitar el transporte del virus hacia la boca. Y evitar espacios cerrados. Yo creo que una de las medidas que tenemos que reforzar más es evitar espacios con mucha gente y espacios cerrados para evitar la cercanía y la circulación del virus. Igualmente, para nosotros es muy importante este comienzo de año reiniciar con más fuerza la búsqueda activa de casos. La pesquisa comunitaria de casos para revisar cómo está, sobre todo en estos estados de frontera, que como usted bien lo señalaba, Colombia tiene una situación de desborde del COVID y nuestra frontera es una frontera muy activa. Aunque esté cerrada en algunas partes, en algunos estados, la gente pasa y va y viene a través de las trochas. Así que son medidas que tenemos que tomar y reforzar para identificar nuevos casos y, por supuesto, garantizar la atención adecuada. Nosotros hacemos monitoreo diario a las camas que tenemos disponibles, las camas que tenemos ocupadas, las camas que están en total en el país, para revisar ese indicador que también nos orienta a identificar en qué estado tenemos que hacer reforzamiento. Nosotros debemos garantizar, presidente, el tratamiento oportuno a todos los pacientes que identifiquemos y le pedimos a toda persona que tenga síntomas de COVID que vaya de inmediato al centro de salud más cercano a su casa, a su CDI, a su hospital Sentinela, para hacerse la prueba. Y, por supuesto, cuando inicia cualquier pequeño síntoma de gripe, quedarse en su casa. Y si ese síntoma se incrementa, si ve que hay dificultad respiratoria, dolor toráxico o fiebre que se persiste en el tiempo, pues inmediatamente consultar al centro de salud para identificarlo y tomar las medidas que se deben tomar para todo paciente. Correcto. Muchas gracias, doctor Carlos Alvarado. Y a todos los médicos y médicas, feliz año. Le dimos un pequeño descanso a algunos, por fases, de las brigadas médicas, de las brigadas sanitarias, enfermeras, enfermeros, de todo el personal de salud de las 16.000 brigadas. Me preguntó Ignacio Ramonet. ¿Ustedes vieron la entrevista de Ignacio Ramonet? La entrevista del primero de enero. Siempre se ha hecho ya una costumbre con intelectual, periodista, pensador, francés, español, europeo, Ignacio Ramonet. Él viene por la goma. Tal vez vino por la goma con nueve temas que ha generado noticias en el transcurso de estos días. Uno de los temas vitales, el método Venezuela. Venezuela se puede llamar, que tiene un método. Yo dije, sí podemos decir que tenemos un método, el método Venezuela. El 7 más 7. Cuidarnos. 7 más 7. Mañana. Se los pido de corazón. Lo hago por ustedes. Háganlo por la familia. 7 días de cuarentena radical innecesaria. Ya pasó la pachanga. Ahora vamos a cuidarnos para tener un buen año 2021. 7 más 7. Está comprobado que funciona. 7 días de cuarentena consciente. Consciente. Profunda. Radical. Colectiva. Voluntaria de Venezuela. Ha salido también el 7 más 7. Que las agencias de noticias, las televisoras del mundo, se quedan calladas. No hablan del método venezolano. Un método que haya demostrado como este. Efectividad. Debería ser inmediatamente digno de estudio, de difusión en el mundo. Para que los países que tienen este problema tan grave, del coronavirus, que lo tienen muy grave, estudiaran el método 7 más 7. Le dije a Ramonet, claro que sí existe un método venezolano. El 7 más 7. El cuidarse en los 7 días de cuarentena y cortar las cadenas de transmisión. El cuidarse en los 7 días de flexibilización. Cuidarse. Como no hemos cuidado en diciembre, en buena medida. El cuidarse. La prevención como centro de cuidados del Estado, del gobierno, del sistema de salud, de la familia, de la gente. Cuidarse, cuidarse, cuidarse. Segundo, los exámenes de PCR. Las 16 mil brigadas médicas, visita casa por casa. Tercero, garantizar a tiempo, temprano los tratamientos para los casos asintomáticos. Y para los casos asintomáticos, como siempre lo digo, leves, moderados o las distintas modalidades de casos asintomáticos graves. Garantizarle todo. El antiviral, el anticoagulante, el antibiótico, el esteroide, las goticas milagrosas. Broca, la lengua. Cada cuatro horas, diez goticas milagrosas. Ay, Dios mío, el resultado es tremendo. El DR-10 y su tratamiento. La pócima sagrada de la cava. El DR-10. Clave los tratamientos. Y ahora, la llegada de la vacuna. Que viene a reforzar una estrategia del método venezolano 7 más 7. Yo les pido, de verdad, vamos, vamos, pues, conscientemente, colectivamente, a nivel de la familia, a cuidarnos. Ahora, el arranque de este año, yo quisiera, vicepresidenta, que usted también comparta un conjunto de orientaciones. ¿Cómo estamos en equipamiento de medicina? Tenemos medicinas para todos los casos. Tenemos el combo y el kit para atender a la gente. Por favor, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, feliz año para toda Venezuela. Muy pertinente, presidente. Fíjese, en esta materia, nosotros solemos hacer comparación con otros países. Es inevitable porque la experiencia en otros países ha nutrido la evolución en el tratamiento de esta pandemia. Pero algo debe reconocerse a la Venezuela. Mientras países europeos, durante el verano, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, abrieron las puertas completamente, Venezuela mantuvo su método de flexibilización y cuarentena. No nos fuimos a la locura. El rebrote que padecen hoy países europeos durante el invierno tiene que ver en parte con esa apertura que tuvieron completa y que permitió la expansión de las curvas de contagio. Eso es algo que debe reconocerse al método venezolano que, como usted bien dice, ha demostrado que funciona completamente. Y lo reconocen incluso personas que vinieron a Venezuela durante la época decembrina, comparan, dice, oye, si nosotros en Europa nos hubiésemos quedado encerrados en agosto, manteniendo un esquema mixto como el de Venezuela, quizás no estuviéramos viviendo esta explosión y este rebrote de la pandemia. Totalmente de acuerdo con eso. Entonces, hay que reconocer que el método venezolano, muy dirigido por usted, estuvo justamente pensando en un método mixto, pero que permitiera que en el mes de diciembre, usted el primero de diciembre, dio la flexibilización amplia para el encuentro espiritual en familia y con los amigos. Y esto nos ha permitido mantener en un número de 15 casos por 100 mil habitantes. Se dio un leve incremento y ya tenemos que evitar que ese crecimiento se convierta en un crecimiento exponencial de la curva. Así que, bueno, creo que seguimos por el buen camino. Inmediatamente, ya usted anunció, a partir de mañana a la medianoche hasta el domingo 10, estamos en cuarentena radical. Están exceptuados, como siempre, los servicios de alimentación, medicamentos y los servicios públicos. Y, bueno, la garantía que usted está dando también, nosotros estamos apertrechados de medicamentos, insumos médicos, equipos médicos, para afrontar la pandemia durante el primer trimestre del año. Vamos siempre reponiendo lo que haga falta. La responsabilidad máxima. Ustedes saben que tengo moral para exigir responsabilidad. Y que, además, nuestro país, todo se ha unido alrededor de la responsabilidad del esfuerzo voluntario colectivo. Aquí me pone una denuncia, vicepresidenta. Yo la vi en la tarde. Me la manda Arangivel, que siempre está pendiente de las denuncias. Se dio el grito de carnaval en Guanta. Supuestamente el alcalde Marcelo Galvis. Y nadie tenía mascarilla. No sé si esto es verdad, este video. Bueno, este video no sé si será de este año o de años anteriores. Tú sabes que montan muchos face news. Le pido a el alcalde Marcelo Galvis que aclare esta situación. ¿Verdad? Aquí está un video, yo no sé si este es el alcalde. Mira el video. Supuestamente, esto es este año. Lanzamiento del carnaval. Yo no sé si es verdad. Esto me lo manda Arangivel. Arangivel, ¿tú confirmaste esto? ¿Hablaste con el alcalde? ¿Ve? Eso. Grito de carnaval. ¿Cuándo es carnaval? 15 y 16 de febrero. Bueno, veremos qué hacemos con el carnaval con el 7 más 7. Pero toda esta locura, si fuera verdad, y es de este año, hay que cuidarse. Supuestamente Antonio Barreto Sira, que no tiene moral para hablar de nuestro país, se la pasa en Miami, gobernadora de ECO, lo vamos a sacar con votos. Barreto Sira, prepárate que te vamos a sacar con votos. Saca actos graves de quienes olvidaron el tapabocas, del distanciamiento y higiene, pero también de quienes promovieron concentraciones violando protocolos. Lo que se observó en Guanta fue un acto condenable de alta irresponsabilidad y madurez ante la situación que atravesamos. Dice Barreto Sira. Como yo no soy escaparate nadie, lo digo en este programa. ¿Verdad? Ah, lo digo ahorita. No soy escaparate nadie. Establezcan si esto es verdad. Me está llegando en vivo y directo. ¿Ah? Barreto Sira, supuesto gobernador. De Anzuategui abandonó a Anzuategui durante cuatro años. Ahora vamos a ver. Lánzate, Barreto Sira, mídete. Para que el voto del pueblo te saque la valoración real ahí en Anzuategui. Pendiente, pues. Si esto fuera cierto, sería muy grave. Para mí sería grave y doloroso. Ojalá no sea cierto. Y sea una imagen de años anteriores. De todas maneras, tú dices que es el 15 de febrero, el carnaval. Bueno, esperemos de aquí a allá qué modalidad podemos buscar para que los niños y niñas puedan disfrutar su carnaval seguro. Su máscara, su mascarilla. ¿Verdad? Con el método 7 más 7, todo es posible. ¿Ah? ¿Cómo se diría eso en inglés? Con el método de 7, 7. ¿Metro? ¿Crit sin impossible? Todo es posible. Con el método 7 más 7. Todo es posible. Para ir cabalgando este tiempo. Para ir cabalgando este tiempo, Venezuela. Lo más importante es posible la unión de la familia, la felicidad, el compartir. Haber compartido estos días del 24 de diciembre, del 31 de diciembre, del 1 de enero. Haber podido pasar estos días de diciembre unidos en familia. Disfrutando en familia. Es lo más grande, lo más motivante que nosotros tenemos. Así que todo es posible en este año de Carabobo. Ha llegado el año 2021, el año de Carabobo. Desde que nuestro comandante lo planteara por allá en el 2004, 2005. Vamos rumbo al 2021. Y aquí estamos, 2021. En batalla permanente. Llamo a la unión de la familia venezolana hoy más que nunca. Mañana lunes. Arranca el 7 más 7. Y estoy seguro que con la conciencia, la voluntad y la colaboración de todos y todas, va a ser un arranque exitoso. Ya están tomadas todas las medidas, todas las medidas, institucionales, policiales, militares, para proteger a nuestro país en el arranque del 7 más 7, el método exitoso creado en Venezuela. Made in Venezuela. 7 and 7. Muchas gracias, pues. Feliz domingo. Que Dios los bendiga a todos. Primer domingo. 3 de enero del año 2021. El año de Carabobo. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Felicidades.